Y aquí estamos nuevamente con los videos live, saludos a toda la gente de Matamoros, la gente de Brunsville, San Fernando Para ustedes esto dice Cumbia Allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de las sierras Café muy fragante Y los cafetales Curtieron sus manos No tiene pesares Es muy colombiano Ese cafetero Ambales Tiene dinero Ambales Ese cafetero Ambales Va por el sendero Ambales 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 Allá por mi tierra Hay un caminante Hay un caminante Que trae de las sierras Café muy fragante Y los cafetales Curtieron sus manos No tiene pesares Ambales Es muy colombiano Es muy colombiano Ese cafetero Ambales Ambales No tiene dinero Ambales Ese cafetero Ambales Ambales Va por el sendero Ambales 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 Ese cafetero Ese cafetero Ese cafetero Ese cafetero Y que se escuche orellancito Guapa, guapa, guapa Guapa, guapa, guapa No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Después de la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias en mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo, más hoy te doy las gracias Hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez es la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Ya llega la mujer que yo más quiero Por la que me dé sus penos, pues te pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo más quiero Por la que me dé sus penos, pues te pierdo la cabeza Y así como el hinder en un aguacero Sobre mis ojos como las tinieblas Y así como crecen los arroyuelos Se crece también la sangre en mis venas El mar sereno se vuelve violento Parece una gigante marejada Ya crece la alegría en mi pensamiento Como al despertar de un sueño Donde había mi prenda amada Ya crece la alegría en mi pensamiento Como al despertar de un sueño Donde había mi prenda amada Y hace morata mi pecho Y así como le entiendo Vamos a repiquetear de una cabana Y así se ola luz en mi pensamiento Como sombras de luces declinadas Los ríos se desbordan por la creciente Y sus aguas corren desenfrenadas Y al verte ya no puedo detenerme Sé como un loco quedarme Y al momento de despertar Y al verte ya no puedo detenerme Sé como un loco quedarme Y al momento de despertar Y así como la nube se detiene Y después de un vendaval Viene la calma A todo río le pasa la creciente Pero es el amor que llevo en mi alma El mar sereno se vuelve violento Parece una gigante marejada Ya crece la alegría en mi pensamiento Como al despertar de un sueño Porque había mi prenda amada Y así se la alegría en mi pensamiento Como al despertar de un sueño Porque había mi prenda amada Y esa alborota mi pecho Leyendo como a repiquetear de una campana Y así se ola luz en mi pensamiento Como sombras de luces declinadas Y aquí estamos nuevamente amigos Aventando los video lives para todos ustedes Para toda la gente bonita de California Baja California, Mexicali Un gran saludo para ustedes Se los enviamos Suelta la compadre Ahora sí se cruzaron la barba Con esa moda de la minifalda Con esa moda de la minifalda No deja nada para la imaginación Le juro que hasta la minifalda Le canto así Reinalda, Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda Es su problema poderse agachar Al levantar una cosa se sienta Como helicóptero sale a aterrizar Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escala Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda A mi mente atropeada por tantos vagos recuerdos Llega la imagen bella de tu carita de niña Y estoy tan embustiado, vivo añorando tus besos ¿Qué me dabas cuando tú solo eres mía? Mi vida ya frustrada, se ahogaron mis sentimientos Y mi alma enamorada se sumergió en el dolor Mi juventud se acaba, hoy soy tan solo un desecho Un desecho, pues mi alma se murió Muriendo lentamente, sin remedio estoy yo Mi vida es un calvario desde que se marchó Ya mi vida se acabó Ya mi vida se acabó Salvatama Saludos don Antonio Peña Saludos don Antonio Peña Saludos don Antonio Peña Sublime los momentos de amor que viví con ella En los que me jurara amor pa' toda la vida Pero con más razones ella se marcha y mereja Convirtiendo mi existencia en armonía Es rata y sin aliento perdido en un gran abismo Donde solo hay tinieblas y no existe nada hermoso Muy triste y agobiado ya se murió mi optimismo Por su culpa yo me estoy volviendo loco Muriendo lentamente, sin remedio estoy yo Mi vida es un calvario desde que se marchó Ya mi vida se acabó 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 Ya las ocho de la noche para bailarse por sol Ya las seis de la mañana no se le veía llegar El papá muy enojado ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busquen con la abuela La buscaron y no ha ido Que la busquen con su tía Ya llamamos y no está Llamen a la policía Ay que escándalo Dios mío Empezamos a buscarla por allá y por más allá Ya las once de la noche para bailarse por sol Ya las seis de la mañana no se le veía llegar El papá muy enojado ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busquen con el odio Desde ayer que no la mira Vayan pues con sus amigas No la miran desde ayer El papá salió a la calle Hoy de ser una locura Le robaron a su niña Ya mejor ni quiero ver Ya te ha enojado viejo Hoy no más hueco Déjenla Está dormidita hombre Déjenla que derro a la niña Y ráscale mariano A qué altura donde andamos En mi cuarto bien dormida Si no andamos en el baile Decidí mejor no ir Pero yo te había arreglado Me lloré pa' y calentura Y tú que no me avisaste Tú que me aposté a dormir Ya tu padre fue a buscarte En mi cuarto no he salido Tu papá no lo sabía Pobrecito de papá Él pensó que si había sido Que le avisen que no es cierto No sabemos dónde ha ido Sabrá Dios dónde andará Que la busque con la abuela Nos buscamos si no ha ido Que lo busque con la tía Que llamamos si no está Llamen a la policía Hay que escándalo Dios mío Empezamos a buscarlo por allá Y por más allá Flaquito Ten cuidado Tiene pistola La va a matar La va a matar Pobrecito Agua 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 Y avanzando con los video Likes para toda la gente bonita Que nos acompaña La gente de Coahuila Mandándole un cordial saludo A la gente del Estado de México Y hasta Durango Nos vamos también Esto dice Suéltalo Brian María yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta María yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta Pero María ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando ¿Qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando ¿Qué dirán? Vamos a ver señores, vamos a ver ¿Quién le pone el gato al cascabel? Zumba, zumba, zumba Toma la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toma la guitarra que yo cantaré María que bonita eres Yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú me quieres Por eso no me atrevo a hablarte María mueve la cintura María cuando estés bailando Tu pelo sin querer perfuma María cuando estás bailando Pero María Pero María ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando ¿Qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando ¿Qué dirán? Vamos a ver señores, vamos a ver ¿Quién le pone el gato al cascabel? Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando ¿Qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando ¿Qué dirán? Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumba Y avanzando con más de la cumbia Para que bailen ¡Vámonos! Voy a empezar mi relato Con Aleire y Conapán Voy a empezar mi relato Con Aleire y Conapán En el pueblo de Abolato Se volvió un hombre Caimán En el pueblo de Abolato Se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Un día que me fui a bañar Por la mañana temprano Un día que me fui a bañar Por la mañana temprano Vi un Caimán muy singular Con cara de ser humano Vi un Caimán muy singular Con cara de ser humano Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Lo que come ese Caimán Es digno de admiración Lo que come ese Caimán Es digno de admiración Come queso y come pan Y toma tragos de ron Come queso y come pan Y toma tragos de ron Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Música 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 ¿Qué tal amigos? Ya estamos de nuevo Para todos ustedes En los videos Para toda la gente bonita Que nos acompaña La gente de Monterrey Mandándoles saludos A toda la gente de Sabinas De Cerralbo La gente también del Peine La gente de Guadalupe Un saludito Pronto nos vemos por allá Les enviamos esto bonito Esto dice Música 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 Que bonito amanecer Señarte junto a mi Todas dos mañanas Nomás de pensar Que me brindas tu amor Y me pone de buen humor Y muero en la raya Si me tomas de la mano Siento que el planeta Deja de girar Música El tiempo para Y lo único que siento Es que nomás somos tú y yo Brindándonos amor Música Ay por Dios me matas Dame un besito Dame un besito Muy suavecito Dame un abrazo Que quiero estar Muy juntito a ti Juntito al corazón Dame un besito Muy suavecito Dame un abrazo Que quiero estar Muy juntito a ti Juntito al corazón Que bonito amanecer Tenerte junto a mi Todas las mañanas Y nomás de pensar Que me brindas tu amor Y me pone de buen humor Y muero en la raya Si me tomas de la mano Siento que el planeta Deja de girar Música Tiempo para Y lo único que siento Es que nomás somos tú y yo Brindándonos amor Ay por Dios me matas Dame un besito Dame un besito Muy suavecito Dame un abrazo Que quiero estar Muy juntito a ti Juntito al corazón Dame un besito Muy suavecito Dame un abrazo Que quiero estar Muy juntito a ti Juntito al corazón Música 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 Para toda la gente que nos sigue en los videos live Ahí por la página de Facebook, YouTube Les mandamos esto bonito para toda la gente de Tamaulipa La gente de Río Bravo La gente de Matamoros Para todos ustedes les enviamos esto bonito Esto dice Compare Música Me voy pa'l party Yo si me voy pa'l party Aunque mi vieja grite y respingue Y me vale Wilson Y todos lo saben Que pa' las festas no hay que me pare Me voy pa'l party Yo si me voy pa'l party Andar de fiesta es lo mío Y pa' las parrandas me voy arregladito Y al fin resulto bien borrachito Y de pronto llego a casa Y me encuentro a mi mujer Como una diabla Yo de filón le pido al me de comer He perdido un complace Ay no sea mala What? Never mind Estoy fine, fine No te molestes Yo me los hago Ya los valores Están perdiendo Y hasta los trastes También los hago Música Me voy pa'l party Yo si me voy pa'l party Andar de fiesta es lo mío Y pa' las parrandas me voy arregladito El fin resulto bien borrachito Y de pronto llego a casa Y me encuentro a mi mujer Como una diabla Yo de filón le pido al me de comer He perdido un complace Ay no sea mala Que, que Never mind Estoy fine, fine No te molestes Yo me los hago Ya los valores Están perdiendo Y hasta los trastes También los hago Música Never mind Estoy fine, fine No te molestes Yo me los hago Ya los valores Están perdiendo Y hasta los trastes También los hago Música 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 por toda la gente que está solicitando esta melodía vamos a comprocerlo a todos ustedes esta noche tenemos a un invitado especial tenemos aurelito hernández fuerte el aplauso muchachos para toda la gente nos va a acompañar esta noche les vamos a enviar esto que están solicitando es un secreto hoy dice compadre un policía que es mudo a la cárcel se llevó a dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró un policía que es mudo a la cárcel se llevó a dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró que al saber esta noticia los padres fueron a ver el juez y junto con periodistas les preguntaron que como fue mandaron traer al mundo que oiga usted lo que yo escuché mandaron traer al mundo que oiga usted lo que yo escuché porque los de todos que estaban haciendo de que los acusan cual es el delito que se cuiden todos que se cuiden todos ahí en el mundo esos rebeldones ahí en el mundo esos periodistas ahí en el mundo y los de secreto ahí en el mundo hoy en el mundo y los de los de los quienes nosOTRON y los de los de los que han pasado y los de los que han pasado y los de los que se encuentran por la cárcel se llevó a dos jóvenes inquietos que en el mundo se mantuvo a los que tocando Se llevó a dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es un mudo a la cárcel Se llevó a dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Ya saben esta noticia los padres fueron a ver el juez Y junto con periodistas les preguntaron que como fue Mandaron traer al mudo y oiga a usted lo que yo escuché Mandaron traer al mudo y oiga a usted lo que yo escuché Porque los de todo ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué los acusa? ¿Cuál es el delito? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebelones Ahí viene el mudo Esos periodistas Ahí viene el mudo Y ese Urielito Ahí viene el mudo Música 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 La 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 Y el viejo historio de mi tío nunca te viene pero ya Si tú y tú vienes en él también te divertirás Y con tu pareja más lo gozarás y nunca te aburrirás La 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 Si tú y te vienes en él, también te divertirás Y con tu pareja más dos cosas, y nunca te aburrirás La 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 la